Hola como estáis soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Lostar gente y en este caso hoy vamos a hablar sobre uno de los aspectos más importantes del PvP tanto para aquellos que buscáis iniciaros en este contenido como para aquellos interesados en el panorama competitivo se trata del CC o control de masas, así que vamos a echar un vistazo en profundidad, go Bueno gente a lo largo del vídeo escucharéis bastante el término DCC que viene del inglés, crowd control el control de masas es algo que está presente en todos los apartados del juego pero sin ninguna duda es súper importante de lo más importante en el contenido de PvP no solamente vamos a ver una clasificación de los diferentes tipos de controles masas con sus principales diferencias sino que además entenderemos como poder encadenar un tipo DCC con otro y como podremos defendernos de los mismos gracias a mecánicas de protecciones e inmunidades que nos aporta el propio sistema del juego Comenzamos con la clasificación de los tipos DCC que podemos encontrar principalmente los vamos a ocupar en 3 tipos en primer lugar gente conoceríamos lo que nos han traducido en la versión española como Parálisis o Hit Stunt que también habréis escuchado muchísimo bajo el término de Stagger tipo DCC que a su vez se divide en leve y fuerte por otro lado tendríamos otro tipo DCC en el cual la gravedad juega un papel muy importante que serían los derribos, los empujones o los levantamientos en inglés Knockdown, Knockback y Knockup y por último tendríamos el Hard CC como se conocía en la beta en español con la traducción que nos habían puesto las desventajas dentro de este tipo tenemos todos como por ejemplo congelar, aturdir, electrocutar, petrificar, miedo, etc, etc evidentemente contamos con un sistema de protección o inmunidades para evitar caer bajo los efectos de los distintos tipos DCC mencionado por encima vamos a verlos en profundidad comenzamos gente con la Parálisis o Hit Stunt que ocurre en este momento cuando nos golpean unos ataques y mientras estamos siendo víctimas de estos golpeos no podemos realizar acciones o mover nuestro personaje mientras estemos bajo la duración de la misma tenemos la Parálisis Leve o Soft Stagger que es aquella que cuando utilizamos sobre un personaje si que es cierto que podemos evitar que nos haga efecto si estamos realizando alguna acción como por ejemplo los autoataques mismamente nos serviría para protegernos de esta Parálisis Leve por otro lado tenemos la Parálisis Fuerte o Hard Stagger que esta si que va a cortar las acciones del personaje objetivo realizando este efecto de interrupción hay que tener en cuenta que no todos los ataques del juego poseen este tipo de Hit Stunt o Parálisis y que no todas las habilidades pueden interrumpirse con este tipo de DCC evidentemente además podremos defendernos de ambos tipos de Parálisis utilizando habilidades con Super Armadura que nos otorgue inmunidad a Parálisis o Stagger un efecto nativo que tienen algunas de nuestras habilidades y que podremos encontrar en la descripción además también el propio juego cuenta con un sistema de protecciones frente a los distintos tipos de DCC como ya he dicho anteriormente y el abuso de los mismos en este caso ser objetivo de Múltiples Parálisis o Stagger forzará un estado de equilibrio donde aparecerá en pantalla el icono de las balanzas sobre el personaje haciendo que el mismo sea derribado y por consiguiente pueda levantarse rápidamente utilizando la habilidad de la tecla espaciadora por defecto siempre y cuando no la tengamos en cooldown mencionar que si nos encontramos en mitad de un combo con Parálisis, Hidstone, Stagger como queráis llamarlo gente y si nos realiza un empujón o un derribo al personaje evidentemente esto evitará que salte el modo de equilibrio con el icono de balanzas ya que se nos ha lanzado el personaje previamente al suelo además si al aparecer el icono de las balanzas nuestro personaje es derribado y no tenemos la opción de levantarnos podremos zampar una burrada de daño en este momento ya que no hay límite por lo que es bastante importante tener en mente contra que clases nos estamos enfrentando para adaptarnos y utilizar nuestros CDs de protección con cabeza y así pues evitar quedar a merced de nuestros enemigos ya que serían capaces de meternos muchísimo daño y no poder evitarlo este tipo de CC más liviano suele utilizarse como iniciador de acuerdo gente como opener para dejar en el lugar que queremos a nuestro objetivo y rápidamente continuar con otro CC más incapacitante e iniciar el combo así que aprovechando esto vamos ahora con los empujones, levantamientos y derribos todo lo que sería el CC en torno al sistema de gravedad que la verdad se trata de un tipo de CC bastante incapacitante ya que hasta que la víctima no toque el suelo está totalmente vendido a merced del rival hay muchas habilidades que cuentan con tripods que nos pueden proporcionar inmunidad a los mismos con efectos de invulnerabilidad, tenacidad y super armadura además una vez que el personaje esté en el suelo podrá levantarse de dos maneras o bien esperando a que nuestro personaje lo haga de forma automática transcurrido un tiempo o levantarnos rápidamente con la barra espaciadora como ya hemos mencionado previamente rodando hacia la dirección deseada siempre y cuando no tuviésemos en CD la habilidad para levantarnos tras recuperarnos de un efecto de empujón podremos ver que el personaje tiene un contorno dorado esto indica que el mismo será inmune a otro efecto de este tipo hasta que desaparezca dicho borde dorado es muy muy importante aprender a visualizar este tipo de cosas en combate tanto sobre nuestros enemigos como en nuestros aliados para adelantarnos a los movimientos del rival y saber donde debemos de apoyar a nuestro equipo en cada momento cuando un personaje realiza la animación de levantarse recibirá brevemente un estado de inmunidad a todo lo que también lo protegerá de los CCs una cosa que habremos visto constantemente gente en las arenas es que los empujones pueden utilizarse para combinar varias habilidades sin que el objetivo sea capaz de tocar el suelo puede levantarse un personaje por los aires hasta un máximo de 4 veces dentro de un mismo combo momento en el cual también obtendrá el estado de inmunidad a todo además otro dato también muy importante si se recibe más de un tercio de la vida máxima de daño en un solo combo aéreo también obtendremos brevemente el estado de inmune a todo muy importante porque también hemos visto que este tipo de CCs se puede combinar directamente a continuación del stagger, hitsun o parálisis que es lo primero que hemos visto pero también se puede combinar con el siguiente que es el hard CC ya que cuando un personaje esté en el aire o en el suelo antes de realizar la animación de levantarse que es la que proporciona la inmunidad puede todavía ser objetivo de hard CC o desventaja prolongando así el tiempo que está este personaje inhabilitado por último gente vamos a por el hard CC o desventajas vale que es el CC más fuerte de todos ya que es el que cuenta con menos herramientas de protección e inmunidad contra el mismo en este caso mientras somos objetivo de un hard CC o desventaja el personaje no podrá hacer nada y no podremos salir del mismo hasta que termine también su efecto al igual que ocurría con los empujones en el momento que un personaje queda afectado por un hard CC recibe un contador de inmunidad sobre el mismo cuando esta barrita que tenemos encima del personaje se vacíe el personaje podrá ser ceceado de nuevo con otro efecto de este mismo tipo vale dentro de la clasificación lo que sería otro hard CC además en cualquier momento podemos ver que un personaje todavía es inmune a este tipo de efectos de CC porque recibiremos una animación parecida a una burbuja o a un paréntesis brillante alrededor del mismo solamente estaremos protegidos contra este tipo de efectos cuando tengamos el estado de inmunidad a todo que también nos otorgará por ejemplo la habilidad de awakening o despertar o utilizar el dash de nuestro personaje el de la barra espaciadora vale no solamente nos sirve el espacio para desplazarnos esquivar y evitar ser golpeado por habilidades sino que además también nos otorga muy brevemente este efecto de inmunidad a todo como veis conocer la manera de encadenar los diferentes tipos de CC cuando utilizarlos, defenderse de los mismos y sobre todo aprender a identificar dentro del combate estas animaciones de inmunidad a los mismos puede marcar una diferencia abismal dentro del PvP así que gente hasta aquí el vídeo de hoy la verdad que quería comentar muchas cosas pero tampoco quería dejar un vídeo demasiado largo ya sabéis que me gusta explicar todo directo al grano y de la forma más breve posible por lo que espero que os haya sido de utilidad el vídeo que os haya gustado, que os ayude a entender y a mejorar bastante en este aspecto del juego si es así no olvidéis dejar vuestro like y suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Lost Ark cualquier cosa que queráis añadir si os ha quedado alguna otra duda o queréis aportar alguna sugerencia como siempre podéis dejarlo aquí abajo en la cajita de comentarios o a través de mi Twitter donde voy informando gente de todas las cositas que se vienen arroba YugoGames con 3 yigas además ya sabéis que podéis encontrarme todos los días en mi Twitch yugo con 3 yigas barra baja tv y dicho todo esto me despido pero tan solo hasta la próxima adiós